Hola, hoy te traigo un video algo inusual, de mi equipo no, espero y los disfrutes jaja. Dato importante, no somos jugadores TAPS, es por eso que verás muchas pendejadas, pero el final lo compensa todo. ¡Jajaja! ¡Gualdo, aquí atrás de nosotros! Guayla, está en esa casa donde está su güera. Yo ya me voy a ganar. ¿Aca arriba ya no hay nadie? ¿Quieren placas o una cara? ¿Quieren placas o una cara? El área es peligrosa. Los hitos tienen línea. Bueno, vamos. ¡Vamos! ¡Los enemigos están cayendo en la zona! ¡Los enemigos están cayendo! ¡No hay Policía! ¡Ariento! ¡Ariento! ¡Mátalo! ¡Voy, voy, voy! ¡Maches! Aquí está su compañero ¡Ajá! nos cayó y lo agarramos por la espalda ¡Está por ti bien! Tu compañeras, Marra, de arriba. Bien hecho. ¡Ana baja! El resto del pelotón Está marcado en el mapa. ¡Ana afla! ¡Ana baja! El resto del pelotón Está marcado ¡Qué brata! ¡Oh, déjame! ¡No machos! El stand disparado a los desde el techo y no morió Se metió corriendo ahí fue ¡Qué patiaron! Tiene que andar en el techo Se metió, se metió, se va a meter, el ya contigo Ahí va, atrás de mi pueblo, estará saliendo a la izquierda Tiene algunos esfuerzos en camino No, y en la casa hay otro Paola entrega el armamento hacia ti No lo vieron No, no lo revivieron, que me maten Corre algo, escóndese Enemigo entrando He vuelto Mátalo, mátalo He vuelto He vuelto a caer Estoy contigo ¡Ojo al disparado! Derriba a uno ahí Se va a revivir No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Apenas llegamos para acá Los rodearon, ahí es donde estaba yo Los están matando Empeodles No hay dos Conectado Disculpe Guau Jam兩 ¡A mí! ¡Hermitos! ¡Maymom, cáear con alguien, cipó! ¡GOGOGO! Bueno, explotó la rata Este comp엔ito Va más gente Vamos a ir Vamos a ir Velo con hugo ¡Vamos por detrás! ¡Vamos por detrás, güey! ¡Elimina esos drones ya! ¡Los drones se fueron por nuestra armación! ¡Vamos por la armación! ¡No mames, güey! ¡Verdad! Voy para... ¡Verdad! 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 ¡Lanzo granada de Hugo! Al pate, me regreso. Se aventó alguien, se aventó alguien. Tengo pa' rotar, tengo pa' rotar. ¡Lanzo granada de Hugo! 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 Ya vale. Los están viendo... ...los están viendo, no sé... ¡Andre, ventela! ¡Uy, no! ¡Uy, no! Ya... Van a entrar por aquí. ¿La tercera vez es tu amigo? ¡Die�! ¡Hola! ¿La tercera vez es que me los maten un novio? ¿Qué quieren? Subran ahí porque acaban de venir las otras razas, ya las vi. Están esperando... Si les damos la espalda nos van a matar Si les damos la espalda nos van a matar Enferno No voy a dar silencio ya No voy a dar silencio ya Corre por allá Corre por allá Corre por allá He vinto un No tengo No tengo razón Tienes mascarada así No Soldado enemigo acercándose Si Están las tetas Debes tener más cuidado Si 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 Tengo mascarada Este vato vamos Me voy a llevar Termina la misión Acábalos Están de este lado No 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 Tienen que ser miedo ¡Equí está! ¡Estoy contigo! ¡Buenísima! Se dijeron la pelea equivocada ¡Muy bien hecho! ¡Buenísima! Estuvo buena esta partida Hace rato como se derribaron, Aldo No sé, me disparaste ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Buenísima! No sé quién está, pero me tumbó de bola No sé, te estaba esperando aquí Y en eso yo me... ¡No! A mí no me disparó Vi que le dije que iba a llegar una por aquí Misión cumplida Pero defecto más amenazas en camino La extracción es la prioridad ¡No sé, papá! No sé, tío Alguien deja la clima o alguien pasó corriendo y se equivocó o alguien pasó corriendo y se hizo la pena ¡Viva a sobreviviente! Ese sí lo creo Hasta existente dijo, sobreviviente Mate como cuatro, no? Sí ¡Ah sí! Vaya equipo ¡No!